Mito, misterio, leyenda y belleza definieron su personalidad y su vida. Se llamaba Greta Lovisa Gustafsson. Había nacido en Estocolmo el 18 de septiembre de 1905. Comenzó su carrera cinematográfica a los 16 años, cuando la empresa para la que trabajaba como empleada la seleccionó para que protagonizara un corto publicitario. Así conoció al director finlandés Moritz Steyler, quien la convocó para filmar la leyenda de Gosta Berlin. Steyler no solo le hizo dar sus primeros pasos en un set cinematográfico como actriz, también fue quien la bautizó Greta Garbo y, dicen, fue su primer amante. La Metro-Goldwyn-Mayer tentó al director para que filmara en los Estados Unidos, pero le sugirieron que viajara con la joven actriz sueca. Más que una sugerencia, fue una demanda. Los productores norteamericanos habían advertido algo especial en Greta Garbo. Así fue como la muchacha de rostro enigmático y mirada profunda llegó con tan solo 19 años a la meca del cine. A partir de El Torrente, su segunda película producida en Hollywood, el nombre de Greta Garbo comenzó a ser uno de los más populares del cine mudo. Su belleza, su personalidad y el magnetismo de sus ojos se convirtieron en los elementos capaces de transmitir pasiones y tempestades. Greta Garbo pasó a ser la divina o la esfinge sueca y se convirtió en la diva máxima de una época en que la imagen no estaba acompañada por las palabras. Sin embargo, mantuvo su prestigio intacto con la llegada del cine sonoro en 1927. La Garbo habla, anunciaban los afiches de Anna Christie, el primer film en que se escuchó su voz. El beso, Matajari, Gran Hotel, la convirtieron en la estrella mejor pagada de Hollywood. 250.000 dólares por película. Luego filmaría Ninochka y realizaría una creación inigualable de Margarita Gautier en La Dama de las Camelias. Por entonces, ya había comenzado a mantener obsesivamente en secreto su vida privada. Los rumores de sus romances con el actor John Gilbert, el músico Leopoldo Stokowski y el director Robert Mamulian e incluso sus presuntas prácticas lesbianas nunca pudieron ser comprobados. Jamás existió una foto de Greta Garbo en brazos o besando a un hombre fuera del set de filmación. Tampoco a una mujer. Fue nominada cuatro veces como mejor actriz, pero recién le entregarían el Oscar años más tarde en honor a su trayectoria. Ella ni se molestó en ir a recibirlo. Tras el escaso éxito de La Mujer de Dos Caras, que la misma Garbo mandó a retirar de exhibición y prohibir, abandonó definitivamente el cine a los 36 años como una reina que abdica al trono. Corría en 1941 y se recluyó en su departamento de Nueva York. No accedió a ningún reportaje ni tampoco a las decenas de millonarias propuestas para que reapareciera en un film a color. Los fotógrafos solían asediarla cuando apenas se asomaba a las calles de Nueva York o decidía pasar algún veraneo en las costas francesas. Su misteriosa reclusión agigantó el mito. El 16 de abril de 1990, a los 84 años, Greta Garbo moría en Nueva York. Terminaba un hermetismo próximo a cumplir medio siglo con la misma obsesiva y puntillosa manía de mantener oculta su vida privada. Sin embargo, trascendió que le dolió envejecer. Solía caer en profundas depresiones y llegó a ordenar cubrir todos los espejos de su residencia. De alguna manera, ella, que había sido la divina, debía detener, aunque sea en su voluntaria reclusión, el implacable paso del tiempo.